Hola a todos, bienvenidos a mi canal de un día más, yo me llamo Iván por si no me conoces, por estos lados me conocen como un enfermero, hoy es domingo, no grabé nada en la semana y acabo de salir de una crisis existencial bastante macha, bastante grande, así que nada, les quiero contar un poco la situación actual, ahora estoy yendo al supermercado a buscar algo para comer y café que ya no hay en casa, resulta que antes de ayer una compañera de mi trabajo se sintió mal y le hice un test de antígeno, o sea, no sintió el gusto de una empresa, o algo así, y le hice un test de antígeno y dio negativo, lo cual me pareció raro porque perder el gusto no es lo más normal del mundo, la verdad, después se le hizo un PCR y también dio negativo, hay una camioneta que está haciendo tremendo quilombo, se le hizo un PCR y también dio negativo, lo cual nos desconcertó un poco, y ayer, antes de irnos, ayer sábado, ya terminó nuestra semana laboral, dijimos, bueno, vamos a hacernos un test, nada, vamos a hacernos un test como para poder irnos tranquilos el fin de semana cada uno para su casa, yo trabajo con, en general, con dos administrativas, y yo, tipo, somos los tres que estamos siempre todos los días, y a veces viene mi jefe y a veces viene otra compañera como a procesar muestras, pero las que más están juntas son mis dos compañeras, porque yo como soy medio anti, me quedo en la oficina nomás laburando y ya está. Resulta que, nada, Silvia, que es una de mis compañeras, no la que se sentía mal, dio negativo, yo di negativo, y la que se sentía mal, dio positivo al test antígeno, lo cual es un poco quilombo, pero bueno, yo hace días tenía una molestia en la garganta, pero a mí hice varios test antígenos y todos dieron negativo, mañana voy a ir al trabajo, me voy a hacer otro test antes de empezar, y bueno, a ver qué pasa. El protocolo actualmente es medio raro, si sos contacto estrecho con una persona positiva, pero no tenés síntomas y estás vacunado con las tres dosis, tenés que hacer la vida normal. Está bueno hacerse un test antígeno en el momento, pero no hay indicación de PCR ni de cuarentena. Bueno, entonces el plan es hacernos un test antígeno por día para ver si nos contagiamos, y el miércoles, que sería el quinto día, después de las últimas que la vimos, que fue ayer, hacernos un PCR. Si damos negativo a todos, quiere decir que no nos contagió, bueno, si damos positivo en el horno, ¿no? Yo de todos modos cuando llegué a casa le expliqué a mi abuelo, le dije que nada fuera para mi cuarto, que yo me iba a encerrar, que iba a tener mi agua ahí, no sé qué, por un tema de no, de acortar las posibilidades de contagiarlo a él. Si bien no tengo indicado de ni siquiera hacer cuarentena, ni siquiera testearme, yo con mi abuelo quiero tener mucho cuidado. Así que bueno, por eso he estado medio desaparecido en parte, porque hashtag crisis emocionales. Bueno, no sé si voy a grabar nada más, es como para mantenerlo al tanto. Va a ser súper cortito el video, pero ahora les muestro algo del súper si quieren. Bueno, resulta que mientras esperaba para pagar en la fila, se me derritió el helado, tuve que ir a cambiarlo. Pero bueno, ya voy para casa. Ah, y antes de que alguien diga, oh, pero ¿por qué estás haciendo cuarentena de tu abuelo pero no en la calle? Sí, porque no tengo indicación de cuarentena, yo más que nada por prevenir a mi abuelo nomás. Pero no fui con toxo estrecho, ni tengo indicación médica, ni de cuarentena, ni de sopao. Pero siempre con tapado que igual. Hola, buen día. ¿Cómo está este perro? Bueno, ya llegué a mi trabajo, está lloviendo bastante, y lo primero que voy a hacer es un test de antígeno, antes de cualquier cosa. Después, vemos qué onda. Ahora les voy a mostrar. Bueno, ya que he hecho el test, vamos a... Si era positivo, me voy a querer matar. Claro. Pero bueno, ahora cuando salga el resultado, volvemos. Bueno, como ven ahí, una sola rayita, por la hora al menos, así que es negativo. Me voy a tomar mi café y a preguntarme para trabajar, que no me toca licencia médica por COVID. Qué alivio. Pero bueno, hasta el miércoles, tenemos que seguir testeándonos. Y bueno, el video de hoy va a terminar por acá. Porque la verdad es que no hay mucho más para mostrarles. ¿Por qué? Porque he pasado por algunas crisis existenciales en Ferramelo. Y bueno, nada, no hice mucho el fin de semana, me quedé medio encerrado en mi cuarto nomás. Voy a hacerme, bueno, a calentar un café que traje de casa. Voy a arrancar, prepararme para empezar. Bueno, en realidad sí tengo algo para contarles, que me acordé ahora. El otro día mi jefe medio que me puteó, medio que me rezongó porque tengo una letra de mierda. Y no es la primera vez que me lo hice, pero yo desde la primera vez que me lo dijo traté de mejorar mi letra. Pero claro, llega un punto que me estreso porque hay mucha gente y porque yo no solo me quedo sentado esperando que venga la gente para hisoparse, sino que yo salgo a la sala de espera, salgo a la vereda, los ordeno, los voy haciendo pasar, que hoy ya veo que voy a hacer eso, porque si una compañera mía no va a venir, que es más o menos la que le va a hacer. Y el caso es que estoy dentro de la oficina, fuera de la oficina, entra un paciente, escribo, y voy como a mil por hora, porque no se me puede juntar tanta gente. Pero la realidad es que el cuello de botella no soy yo, sino que la administración, porque toma más tiempo. Entonces el sábado implementé una especie de técnica de tomar los datos primero con la tablet, después escribirlos con paciencia, anotarles un número y adjudicarle un número a cada tubo, tratar como de ser un poco más prolijo, si bien al principio medio que me enojé con el rezongo, porque claro, yo le dije, oh, pero yo te voy a decir todo esto, todo esto. Y me dice, ta, pero no tiene nada que ver con tu letra, que en parte sí es verdad, puedo tomarme un tiempito para escribir bien con mis pacientes, pero en parte el estrés de la situación como que sí tiene que ver. Pero está, medio que me chupé al principio, pero después dije, ta, voy a buscar la forma de mejorar esto de mí, y ahí voy con mi sistema, aparte queda todo doblemente respaldado, la computadora de ellos es invitable. Bien, al final me tomé la crítica como constructiva. Y bueno, les quería contar eso, que a veces una crítica constructiva nosotros hasta el principio la podemos tomar mal, porque es como un instinto natural también de ponerse a la defensiva, pero al final se puede hacer algo ocupado para seguir avanzando y evolucionando y creciendo como un profesional. Y bueno, hasta acá el video de hoy, si les gustó pueden darle like, suscríbanse a mi canal que subo videos todos los lunes o martes a veces cuando se me pasa, como creo que va a ser el caso. Síganme en Instagram si quieren ver en tiempo real, si tengo COVID o no. Yo voy a seguir subiendo todas estas aventuras de testeados, testeados, de testearme y hacerme test, tanto a Instagram como acá. Y bueno, bueno, TikTok también tengo, porque no he estado subiendo videos, pero es mi idea, ahora me querré crecer ahí. Y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!